Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. La bolsa austriaca Bitpanda ha conseguido una licencia cripto en Alemania a través de su unidad local, con la licencia de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania. Bitpanda puede ofrecer criptocustodia así como el comercio propio de criptoactivos para los residentes alemanes. El asistente de voz de Amazon Alexa, que en su día fue uno de los proyectos con crecimiento más rápido, es ahora uno de sus productos que va en camino de hacer perder a la compañía unos 10.000 millones de dólares este año. En el tercer trimestre, la unidad Worldwide Digital de Amazon, que incluye a Alexa, los dispositivos ECO y su servicio Streaming Prime Video, tuvo una pérdida operativa de 3.000 millones de dólares. El petróleo cierra con pocos cambios después de haber subido más de un 5% tras el informe de Wall Street Journal, según el cual la OPEC Plus está considerando un aumento de la producción de hasta 500.000 barriles al día para la reunión del próximo mes. En la última sesión, la libra ganó 0,5% frente al dólar. Según el indicador Williams, estamos en un mercado de sobrecompra. En la última sesión, el euro aumentó 0,5% frente al dólar. El CCI indica una oportunidad de vender. El dólar australiano ganó 0,5% frente al dólar en la última sesión. El MACD indica una oportunidad de comprar. El par dólar yen cayó 0,6% en la última sesión. Las estocásticas RSI están dando una señal de comprar. El pedido de bienes duraderos de los Estados Unidos se publicará a las 13.30 GMT. Las órdenes de bienes de capital sin defensa de los Estados Unidos a las 13.30 GMT. Las reclamaciones iniciales de desempleo de los Estados Unidos a las 13.30 GMT. El índice de sentimiento del consumidor de Michigan de los Estados Unidos se publicará a las 15 GMT. La subasta de bonos a 30 años de Alemania a las 10.30 GMT. El informe mensual de BUBA de Alemania a las 11 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.